Pastor, Dios lo bendiga Soy el hermano Henry de aquí de Venezuela Que Dios lo bendiga en grande, Pastor Ella tiene una fisura en el brazo Y también ahorita tiene mucha ator Pastor, ya usted oró por mi madre Bueno, Dios hizo la obra Ya mi mamá está mejor, gracias al Señor La gloria y la honra se la damos a mi Señor Jesucristo Gracias Pastor, gracias Dios lo sigue con mando de bendiciones